Un termo para estar bebiendo agua, porque es que hueva estar bebiendo agua cada rato en el cocinio La granja, te voy a dejar la toajita en el primer piso del edificio principal El Goldface, el Goldface ¡No! Voy a derecha Yo estoy en el vídeo principal Chac chac, chac, se me refiero a otro lado Es pego río Si, se pego río Si, se pego río El motor ahí, ¿no? Me cago en todo No Ok Ah si 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 se, ¡está pego en el choco! Right A ver si ahorita voy para acá Alta vuelta mira Lo que le acaba de hacer a este goces Es para grabarlo dice Me salí, le esquive 7, como 5 o 7 vergas o no